La idea es que con 24 horas tú sepas cuándo te va a cobrar el Ayuntamiento por estacionar en esas plazas y lo haremos, por tanto, en función de la previsión de la contaminación. Tenemos que desarrollarlo más en profundidad, pero yo creo que la gente lo va a aceptar bien. Es decir, de igual manera que a quien no contamina porque tiene un vehículo eléctrico, le estamos beneficiando en el sentido de que es gratuito el estacionamiento, eso no puede continuar cuando se producen niveles altísimos de contaminación para otro tipo de tecnología de los vehículos.